Nosotros estamos aquí convocados por esta gran misión, esta misión que es grande, no se llama gran misión, pero la población lo ha percibido como una gran misión, que es la misión Nevados. Estamos aquí porque el INDEPAVIS participa en lo que es la vigilancia, el combate a la especulación de los precios de los alimentos para la mascota y los medicamentos para las mascotas. Nosotros sabemos que el capitalismo hace de las mascotas una mercancía y como mercancía además ha privatizado todo lo que es la alimentación, las clínicas de los animales, las clínicas veterinarias están totalmente privatizadas. Prácticamente es muy escaso la atención pública que hay de esto y ahora con esta nueva misión, que es una gran iniciativa, se pretende recuperar al tema público, al dominio público, todo lo que es el cuidado de los animales, el cuidado de los animales en la calle, el poderlo recoger porque ellos están sometidos a un gran peligro, tanto con los automóviles, también causan accidentes de tránsito, el tema de la salud pública, transmisión de enfermedades entre los animales, el tema de la alimentación de los animales porque además rompen las bolsas de basura y bueno, es importante que estos animales tengan un hogar, para eso la participación del poder popular es importante, de la sociedad como tal. Y bueno, todas las instituciones del Ejecutivo Nacional en cuanto a la regulación, en cuanto a impedir el abuso que se comete con los alimentos, los medicamentos para las mascotas y todo tipo de animales que nos acompañan en la sociedad, es importante sobre todo la toma de conciencia de la importancia de esos animales, la utilidad para el ser humano de los animales, un poco también romper con el esquema mental de que no necesariamente tenemos que tener un perro de raza, que podemos tener un perro que no sea de raza, un perro criollo, ¿no? Y que a veces estos perros criollos son hasta más ventajosos porque son resistentes, están adaptados al ambiente, están adaptados al clima, ¿no? Son como autóctonos, ¿no? A diferencia de las razas que responden a una región en el planeta que precisamente no es la nuestra, ¿no? Que tenemos que sentirnos orgullosos de tener un perro, no importa que sea de raza callejera, esta que llaman razas criollas, etc. Y que bueno que la misión va a jugar un papel importante aquí. La misión se la han asignado a una institución del Ministerio de Agricultura que es revolucionaria, es una institución que es el INSAI, está conducida por un equipo de revolucionarios y estamos seguros que el enfoque que le van a dar a la misión es un enfoque socialista, un enfoque humano, ¿no? Y bueno, eso a nosotros nos complace mucho en el INDEPAVI y por eso estamos presentes aquí para dar apoyo a la misión Nevada. ¿Y por respecto a lo que es el aumento de los costos, ¿tiene alguna planificación para el próximo día, para el próximo día, para este año, el INDEPAVI para atacar este problema clínico? Sí, todo eso se va a coordinar con el INSAI. O sea, estamos coordinándolo con el INSAI y se va a trabajar junto con la institución que tiene la dirección de la misión, ¿no? Nosotros vamos a servir como apoyo, como apoyo al INSAI. Aquí es muy importante destacar que el Alimento para Animales son grandes corporaciones transnacionales que se han apoderado de esto y otras corporaciones que usan subproductos de la industria, de la industria agroalimentaria, y que le dan, la procesan, la convierten en alimento para mascotas y le ponen un precio sumamente elevado, ¿no? Igual que las medicinas veterinarias, la mayoría de las veces son corporaciones, son laboratorios farmacéuticos transnacionales que hacen el mercadeo a través de médicos veterinarios, etc., que han privatizado la atención de los animales. Y entonces son clínicas que prescriben a los perros medicamentos de ciertas marcas, etc., bueno, que encarecen, y se basan en el afecto, en la... se aprovechan, pues, del afecto, del amor, pues, que... y le sacan dinero a eso, el amor que tienen los dueños por las mascotas. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias.